No down Es la revancha, es ancha el camino Patro dijo hijo, así como dijo Luego se desdijo, luego tu en exilio De dos años, tolgao de travesaños Y así decidió si Dios te ganó Que no decidió Demcís De cual sobrevivieron muchos denaturalizados La escrucijada y son restos Y se armaron grupos varios El tiempo como el viento se encargó De efectos según su destino Como olvino algunos mejoraron Otros como ropa de poli ya se empeoraron Son las cosas entre los legionarios Que luchan con su propia frosa El exilio de sus antepasados lleno de historia De guerras heroicas y de colectiva histeria Luego de tantos hechos Próspero y funesto Como cualquier imperio en la tierra Cayó sobre esto Sobre la misma tierra La cual germinó la secuela Convirtiendo el ritmo rítmico Y al ton como escuela Es la expresión que se asoma La colma por los rincones del cuarto Mete fema que arriba En marcha rap Suena en el acto Fuerzas intercósmicas Configura mi arte y arte Ha sido mi especialidad La cualidad que tienes Tú eres de ojos partos Cuéntales tales Iluminales Con los ales rimas Desde la cima En perequiva Suena tronortino por encima De los premios Tengo mil encima Y otra vez más Clamás pidiendo maderas Desde esta retórica Que pone más familia De estas El api rabioso Derrochando talento Todo dirá Que si da quemar ropa Sobre gente nardecida Hay asquerad De conductas No compatibles Con su utopía Déjeme decirles Que me agadamio Es mi utopía Artistas y más caros Fusión Se expande a través De la acción Reacciona Acerca a esta canción Pues saben que este cabro Se cansó Vimbra con su firma Mientras Zampo respondió Un buen conjunto De ritmo Que asionó Eso es todo En cuanto a las informaciones Sería abierta Para toda la provincia No se olviden Que mañana Tendremos Un nuevo informativo A las 13 horas Sigue nuestra grata compañía Y mañana Los invito A visitar No, no se la chucha Justo el punto Yo le hechavito A Montilita No, no lo hechavito Ya Presidente termine Y después ¿Por qué no te callas? Por favor No hagamos diálogo Para el lechavito Para el lechavito Para el lechavito Para el lechavito Un poco más de nosotros Capítulo 1 Aquello que quiera Allah En el nombre de Allah El Clemente El Misericordioso La alabanza Allah Amo del Universo Y la plegaria y la paz Para el Príncipe de los Enviados Nuestro Señor Y Soberano Mohammed Y Para todos los tuyos La plegaria y la paz Siempre unidas esencialmente Hasta el día de la recompensa Y después Que las leyendas de los antiguos Sean una lección para los modernos A fin de que el hombre Aprenda en los sucesos Que ocurren a otros Que no son él Se planteó Pablo De que cuando existe sueño O coma Y la ilusión del cerebro Aparece una fase de igualación Y después una fase paradoxal Yo Bienvenidos al mundo Donde las reflexiones teóricas Nos suben cada vez más hondo En una confusión total Tal es el asunto Que hasta lo más obvio Deja de ser tan presunto Y me pregunto Si habrá muy integros Intergiversaciones No me extraña vivir Entre falsificaciones Si algo no es sabido Es inventado Y si no se tiene claro Es complementado Con voz propia Y que lo que es predominante Pasa a ser dominado Por lo que normalmente es dominado Es un tipo de colombia Que en la condición normal Hay franco predominio Con su origen propio Política Mística Incluso versiones Filosóficas Que sustentan dudosas versiones Ya variados charlatanes Votando como volcanes Filoso de polvo y erosiones Charlatanes de mierda Callese un rato ¿Podrían callarse un rato? ¡Cáese! No, 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 no Demasiado ruido Escasas ruestes Con pensimiento De ustedes Escapa como ves Entre los dedos Menudo enredo Se origina en mi cabeza Ve pa' creer Reglas y fiatetan Contra certeza Una y otra a veces Revelando versiones virgentes Una de otra Y ves que chocan otra vez Detecto el rebelde Esto sigue, mira, escucha Debo estar en las antípodas De una posición ideológica Como mierda Quieres que entiendas Es la propia conveniencia La que ha gobernado Sobre toda paciencia Si se ha sido sensactas Crédate con lo cual pactas Consecuencia Sociedad estupefacta Mecanecidad basada Y combinas a invierno O bien como un empírica O pasa que ha reino eterno This is a fucking bullshit No sé usted Pero yo Cuestiono Tanta opinión Tanta contradicción Tanta proliferación Tenderías con a no mami Arbitrarieta Sobona la razón Arbitrarieta Sobona la razón Cállense hijos de puta Cállense 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 Exijo y exijo, 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 exijo ese respeto por una razón además. ¡Gracias! ¿Estamos listos? Ok, ok, ok. Entre que ascendente de este respeto uno vivió un concepto escuálido de la cual se valió como a simuletán inválido. Supo que todo impulso puede partir de uno mismo y esta circunstancia puso paso firma su egoísmo. Nadie a su favor en un entorno acogedor, entonces surge el objeto de hacer el más grande clamor. Ella sí fue como una habitación, fue el testigo de la creación, tú me volviste al revento de esta puta nación. Mi testofo no presume de filósofo sentado, componiendo sabalto un poco más loco desde cuando inició en el hip hop un ejercicio apasionado. Quizás haya trastornado tan solo un poco, lo han buscado, incluso lo han penado. El tipo no sabe si volviene con todo lo que han dictaminado. Ese villocula persiste entre cada beat, controla su beat, mantiene el rebus y que es tan tibus. Como el lema de su propia saga vivida y escrita, la cora refleja en persistencia sus ganas malditas entendidas. Así por la gran mayoría de la gente contará la versión de su mente. No había mucho que escoger por desplanteando sudo considerando además el alto nivel de represión que sostuvo. La compresión nunca la apreciabilidad y bueno ya está, poca paciencia le inspiró la enemistad. Odio como nunca le echó algún alma imperdonable y aunque no sea así lo odio sigue siendo su combustible más útil. Se considera solamente útil por el ferreamor por su mujer y por su artístico que hacer. Demasiadas pasiones, pocas fuerzas decías y decidió que sería algo más original nunca se dio. Así se dio la fuga cruzándose entre miedos certeros, decisiones lo confinaron otros mundos. Otros papeles, otras perspectivas y activos se emergían en cada ritmo, siempre con el mismo afán expresivo. Esto es un trato, el pacto estaba firme entre la terra pero hay entre el cristal con sublime. Imprime día a día su tacto lírico inspirado en algún grado. Un grado cercano a su seguro compromiso con el sumi y su carácter de sí. He hecho todo un MC con su arte armado en virtud del repuso y que el antiguo sigue así. Aquí, allá, donde sea donde esté, no estés o en este el mundo de acuerdo. Pues como un cerdo en el barro, soy feliz con un lápiz en la mano. Moldeando letras, frases y rimas como un artesano alias insano. Recorre las calles en búsqueda de un Versailles donde en su arte ya destellé tu lujo de detalles. Destacándose desde pesa para cuando tú estalles y tu furia no se calle y a la hora de que falles. Se va a reincorporar como lo he hecho mil veces. Eres fleches, de fuerza, tensas, abdeces. Reconstrucción en bases y sonidos reflexivos que busca reflejar fielmente todo mal objetivo. Así el compromiso trae vuelta la insucia de un anhelo y exigencia claros. Y aunque parezca raro eso crea a toda la gente lo que en verdad no le importa. Mientras se mantenga las circunstancias, haya triunfo o haya derrota. ¡Gracias! 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 Tengo 30 años. Somos una generación de hombres criados por mujeres. Me pregunto si otra mujer es la respuesta que necesitamos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Sensación, reflexión, decisión, incursión, comunicación, concreción, desilusión, presión, necesidad vital, clama hasta decir basta, un ciclo en el que cree todo fiel metabolista, aquí está la madre del cordero que fundamental intenta asistar una nueva conquista, buscas en alguna señal indicios de éxito en aquel objeto del deseo que yo me unio en su laposento, muy dentro se agitan toda clase de sensaciones quizá mutas con otra parte de las conversaciones, esas negociaciones de intercambio, tasaciones e impresiones, observaciones para las conclusiones, te ha gustado y te obsesionaste, sería excelente mantener una relación incesante por delante y por detrás, está muy bien, tal como agrada, tela en esta guerra como tu más grande aliada, pues es difícil mantener la paz, lo sabrás, por eso que te manipulas se nos montará, se inúbila a la mente, si enfrente la tienes no dudes, ahora lo que menos importa son las inquietudes Seca el velo, con el entelo la decepción no tarda, pero lo que esconde esa falda se presenta como una buena razón para admitir un justo trueque entre reflejas y un contante resistir la budez, abunda en cada transacción así nadie se hiere, pues se prioriza y se prefiere la pasión de cada beso, el placer de cada acceso, pero siempre evitando excesos de estos, con resultados tensos, problemáticos, quiebres automáticos, las cambias, relación, historia, ahora deviene la triste mente consecuencia que sería la estrella constante, lo que fue determinante de encontrar el punto culminante, seamos claros, la sopa fue de gusto y atracción y con razón, la gallina se remojo y tanta recorción, la hizo perder sabor, el clamor biológico ya es clave, ya es inútil revivir la rama, ya sí mismo estarás indiferente, la verdad es que ahora urgente, no es apaciguar el que está detrás de los portalones, hasta cuando, quien sabe, no es decir tú, pero depende más bien de actitud, y aquí volverás a alguno de estos días con el mismo interés, fingiendo nobleza con tu fachata cortés. ¡Suscríbete al canal! I told you, baby, I told you,, don't fuck with me, I told you, no fuck with me, I told you, don't fuck with you, kids, now you're gonna listen, provide you stupid fuck, I'll do you now. ¡Vete al demonio! ¡Vete tú, idiota! ¡No! Pues, la verdad es que no logro reconocer mi mente ¿Y por esa ni mi es me llama? ¿Llama a esos problemas? Mire, la verdad es que no estoy para esos problemas Pero, pero, doctor, yo no he de verdad que... ¡Que quede güeya! ¡Hasta pronto! ¡DOTOR, POR FAVOR! We're about to get funky right here Jajaja, eh, eh, mancha su madre ¿Qué ocurre, doctor? Nada, un imbécil con problemas de mente Como si alguien pudiera hacerlo Sí, tienes razón Ese es precisamente mi negocio, válgame Dios ¿A las tres de lo que tenés tú? Sí, a las tres, como de costumbre En el centro de Santiago Un grupo de ciudadanos de... En el centro de Santiago Un grupo de ciudadanos de... En el centro de Santiago Tu mente no es una excepción Esta aseveración mantiene... Paragones compatibles Para definirlo Como un vaya accidentado Y desproporcionado En cuanto rieleves Analizando tu árabe Senderos a través De llanos potencialmente fértiles Y si observamos más allá de esta... Hostilidad geográfica Podrás dudar que el proceso creativo Se explica mediante compensaciones Mecánicas funciones Compatibles ciertamente Con situaciones de emociones que... Siempre cuelan hondo en coando La confección de una pauta Que configura los comandos Programadores Compositores Ingestores De infinidad De decisiones Y otro conjunto De planes rectores A corto o largo plazo Darán que hablar O simplemente entamparás Un tema Que amada algún sentido Lograr a doblar Para así Traspasar la iniciativa Marchada Iniciada En una mente exclusiva Estás ante el poder El destello De un rincón de este lugar Que se expande Sin saber límites Sin lo que es la omisión Que tanto será posible Para el contexto en comento Mientras... No concluyamos nada Debemos darle curso A nuestro talento Con paciencia Para que la empírica De su sentencia La ciencia La ciencia Cierta La ciencia Cierta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.